¿Quieres enterarte de todas las novedades que estarán disponibles esta misma semana acerca de la actualización A Caverna Encantada? Pues quédate hasta el final de este video. Como animal o como mochila, Moleza siempre será un personaje icónico en A Caverna Encantada. Y los días de clase con él son sin duda los más divertidos. Se acerca amigos esta nueva mascota llamada Moleza. Ya la teníamos como una especie de mochila, pero esta vez la tendremos como mascota. Esta a su vez será una mascota montable, ya saben con sus tres evoluciones necesitaremos tres de estas mascotas para hacerla montable. Como ya se habrán dado cuenta, este espacio de esta mascota ya se encuentra el día de hoy en el Pet Dex y coincide mucho con la silueta. Así que amigos ya no puedo esperar más para obtener esta nueva mascota y seguir en búsqueda de estas mascotas Shiny. Que cuando la encuentre ya les estaré haciendo un nuevo video. Como se habrán dado cuenta amigos, existe un nuevo vehículo y este ya lo vimos en la primera isla de PKXD. Es un minibus también llamado Combi aquí en México. Y es un vehículo bastante completo, ya que lo podemos utilizar para viajar a la playa, llevar todas nuestras maletas en la parte de arriba. Ya que amigos va a tener compartimentos como mesas y la parte para crear hot dogs. Este minibus es el vehículo ideal para vacaciones y sobre todo para nuestras reuniones con amigos y hacer unas comidas increíbles. Ojo porque este es el primer guiño que tenemos de parte de Gossip Girl, o por lo menos eso pensamos, de la actualización de Halloween. Pongan mucha atención, ella dice que en este nuevo minibus ella ha encontrado una calabaza en la guantera y no sabe qué podría significar. La verdad amigos ya saben que las calabazas son muy especiales en esta época del año. Halloween nos da el primer guiño, la primera pista de lo que puede ser la siguiente actualización, terminando esta de A Caverna Encantada. Pero sigamos amigos, sigamos con el spoiler. Un nuevo termo donde lo podemos utilizar para tener bebidas calientes, como lo puede ser un café, un té o incluso, por qué no, también bebidas frías, como puede ser un frappé, etc. Pero esta no viene solo amigos, vienen nuevos outfits, como en cada actualización los outfits no pueden faltar. Y es que se acerca un nuevo outfit para las chicas, podemos ver que es como un saco de color azul y un vestido blanco con un color salmón y además pues los zapatos y las calcetas. Y para los chicos tenemos el mismo, pareciera que es también un uniforme de esta serie, pero un poquito más informal. Tenemos la chamarra color azul, el pantalón color café y los tenis que no pueden faltar. Además de dos accesorios bastante increíbles como son estas overboards, que seguramente las han visto en la vida real y muchos de ustedes les encanta. Estos dispositivos que nos llevarán a cualquier lugar dentro de la escuela e inclusive hasta nuestros hogares terminando la escuela. Y hablando de escuela amigos, tendremos una nueva mochila donde podremos llevar libros, cuadernos, estuches, prismáticos, grabadoras, etc. No importa lo que lleves, la mochila perfecta está aquí. Tenemos algunos audífonos y muchos se preguntaban qué significaba. Y estos audífonos amigos, son artículos que celebran la diversidad en PKXD, lo que son los audífonos y la mochila de girasol. Los audífonos son dispositivos que amplifican los sonidos y son muy utilizados por personas con distintos grados de pérdida auditiva. Y pues estos dispositivos ayudan bastante a las personas que lo necesitan. Y pues bueno amigos, también tenemos una mochila. Y lo que significa esta mochila de girasoles es que se considera un símbolo brasileño para identificar a las personas con discapacidades ocultas. De estas que no se pueden ver a simple vista, ya que no todas estas características son fácilmente perceptibles. Y pues bueno, esta mochila pues ayuda a todas las personas que estén alrededor. Es súper importante para estas personas poder mostrar de una forma sencilla que pueden necesitar ayuda extra, comprensión o simplemente más tiempo en las tareas cotidianas. Ya saben los significados de estos artículos amigos. Y pues bueno, el spoiler termina besos y abrazos Gossip Girl y ella dice una calabaza. Pues claro amigos, esto que nos dice Gossip se refiere a que ya está preparándose la actualización de Halloween 2024. Vamos a recapitular rápidamente lo que está por venir esta semana y muchos artículos estarán disponibles en la tienda de destacados. Tenemos a la nueva mascota Molesa que es un perezoso, esta mascota será montable. Este nuevo vehículo minibus o combi que nos ayudará bastante en nuestros viajes, principalmente de vacaciones y de reuniones con amigos. Un nuevo termo que tiene un diseño increíble. Dos nuevos outfits, uno para las chicas y otro para los chicos de color azul, la verdad muy bonitos. Un overboard que nos ayudará a movernos entre los salones e inclusive llevarnos hasta nuestra casa. Una nueva mochila bastante increíble y que realmente le van a caber todos los artículos que necesitemos en la escuela. Y pues sin olvidar el significado de estos nuevos artículos que son los girasoles y los amplificadores auditivos. Y estos son una nueva forma de celebrar la diversidad en PKXD. Y pues no se olviden amigos del primer guiño de Halloween, Gossip nos dice que encontró una calabaza en la guantera de este minibus. Y al final se despide, ¿una calabaza? Ya empezaron los preparativos para la actualización de Halloween, esperen otro video para más información acerca de esta actualización y nuevos artículos. No se olviden de dejar su pulgar arriba si les gustó este video, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de estos spoilers. Comenten aquí abajo en el video que les pareció este gran spoiler y si están ansiosos como yo de jugar la nueva actualización de Halloween de este año. Yo soy Gámezis, nos vemos hasta un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!